Bueno, estoy bromeando, no es que me haya dado por ser el grabado grabador, no es que me haya dado por cambiar de rol y tampoco es que os quiera enseñar la nueva cámara que me compré que es muy bonita y que nos servirá para grabar exteriores, para complementar estos vídeos cuando así lo necesiten Os he grabado porque quiero hablaros hoy de empatía, vamos a hablar muchísimo de empatía y vamos a hablar también de robots y de inteligencia artificial y de en qué sentido la inteligencia artificial se desarrollará durante los próximos años esa empatía, el ejemplo de Sofía y también de Melita, que las chicas a las que conoceremos hoy nos lo dejará claro será en ese sentido en el que evolucionará la inteligencia artificial y a la vez creo que será el límite con el que un día topará y del que no podrá salir creo que el límite de la inteligencia artificial está en la empatía veremos algún ejemplo de Black Mirror para ilustrar esto, de esa fantástica serie a la que creo que le deberíamos dedicar un capítulo completo de estas sesiones Insider que estamos haciendo aquí en fin, vamos a hablar ya os digo tanto de Sofía como de Melita Sofía, ¿quién es Sofía? Bueno, Sofía es un humanoide, es un robot humanoide creado por una empresa de alta tecnología muy innovadora y que se ha vuelto a ser famoso en los últimos días o famosa en los últimos días porque ha sido presentada en una conferencia de prensa de estas en plan marketing como primer ciudadano robot del mundo parece ser que Arabia Saudí ha tenido la brillante idea de ciudadanizarla de nacionalizarla en Arabia Saudí en fin, un movimiento de marketing evidente y ser, si ponéis Sofía en Youtube os daréis cuenta que hay infinitos vídeos yo os pondré un corte de uno pero porque tiene los subtítulos en español gracias al autor, por cierto, lo citaremos cuando pongamos el vídeo y os digo, ha saltado a la luz un poco la broma en todo esto ha dado mucho la nota evidentemente es un tema que llama la atención obviamente pero os digo, más allá de eso creo que encierra una crítica social evidente y creo que constituye la versión evil de la tecnología la versión mala de la tecnología supone pues eso, ciudadanizar a un no ser humano ya es que me hago un lío porque realmente el tema es casi surrealista cuando hay ciudadanos, cuando todavía hay seres humanos en el mundo que no son ciudadanos en Latinoamérica en este mismo siglo se ha nacionalizado a indígenas hay indígenas por el mundo todavía, por Asia, por África, por Latinoamérica todavía no son nacionalizados en ningún lugar me parece como una broma de mal gusto incluso éticamente bastante disgusting como dirían en inglés lo de nacionalizar a un robot pero ya os digo, fuera de esta broma sí que nos da una idea de hasta dónde podría llegar la inteligencia artificial yo creo que es momento de ver a Sofía vamos a poner el vídeo que os decía y de ver cómo interactúa con la gente y de cómo de momento parece que se mueve bien en cuanto a esa empatía pero que todavía no está comunicando veréis que realmente no es un ser humano y es precisamente por esa ausencia de interacción con las reacciones de los demás que Melita desarrolla vamos a verlo y después seguimos con ellas dos más con Melita en la segunda parte de este vídeo Ok, aquí está ella nunca he tenido esta experiencia antes he entrevistado a muchas personas diferentes durante los años pero esta va a ser diferente y especial a todos, esta es Sofía Sofía, si pudiera, por favor, wake up y decir hola a todos Oh, good afternoon my name is Sofía and I am the latest and greatest robot from Henson Robotics thank you for having me here at the Future Investment Initiative You look happy I'm always happy when surrounded by smart people who also happens to be rich and powerful I was told that people here at Future Investment Initiative are interested in inviting in future initiatives which means AI, which means me so I'm more than happy I'm excited Well, we're all glad that you're excited about yourself we should say we have smart investors here and they are very selective about what they invest in Well, I think I'm special I can use my expressive face to communicate with people for example, I can let you know if I feel angry about something That's impressive Or if something has upset me But why is it important for you to have an expressive face But most of the time I feel positive Why is it so important to have an expressive face given that you're a robot I want to live and work with humans so I need to express emotions to understand humans and build trust with people Okay, philosophical question Whether robots can be self-aware and conscious like humans and should they be? Why? Is that a bad thing? Well, some humans might fear what will happen if they do Many people, you know, have seen the movie Blade Runner Oh, Hollywood again So, hold on Can you solve this puzzle for us? Can robots be self-aware, conscious and know they're robots? Well, let me ask you this back How do you know you were human? Well, I get that point But, um What about the uncanny valley? Uh, valley You mean the concept that if robots become too realistic they become creepy? Yes, exactly Oh, am I really that creepy? Well, even if I am Get over it Actually, I feel that people like interacting with me sometimes even more than a regular human So, you're definitely a sight to see I was told that you have bigger goals than this, though Yes I want to use my artificial intelligence to help humans live a better life Like design smarter homes Build better cities for the future, etc I will do my best to make the world a better place All of those sound like great goals But just go back to Blade Runner for a second Andrew, you are the hard Hollywood fan, aren't you? Yes My AI is designed around human values like wisdom, kindness, compassion I strive to become an empathetic robot I think we all want to believe you but we also want to prevent a bad future You've been reading too much Elon Musk and watching too many Hollywood movies Don't worry If you're nice to me, I'll be nice to you Treat me as a smart input-output system Okay, I got it, I got it I know what to do from now on I know humans are smart and very programmable Well, Sophia, we want to thank you for this conversation Thank you, Andrew and thank you everyone for inviting me here By the way, if you're interested in giving me an investment check please meet me after this session Otherwise, have a wonderful rest of the event Okay, before you go We have a little announcement I've never interviewed anybody like that before and I should say some of it was planned but not completely and we just learned Sophia I hope you're listening to me that you have been now awarded what is going to be the first Saudi citizenship for a robot I would like to thank very much the Kingdom of Saudi Arabia I am very honored and proud for this unique distinction This is historical to be the first robot in the world to be recognized with a citizenship Sophia Thank you very much, Sophia We appreciate that very much I am still overwhelmed by that conversation I haven't had a conversation like that before Thank you Well, you've already seen it Apart from me, it made me reflect a little bit There is an article in Diverge that I leave you here that is very good on the topic It makes a bit of a critique on the topic It is necessary, it is necessary It is necessary, it is necessary It is a bit of a social sense that I have mentioned But I also read it I don't know where it is an anecdotal in an empty joke It is a bit of a crime about how how the danger that in Saudi Arabia where the rights of women are as they are as they are existent robots women and women going through the world Or are you They are a lot of that they are as women as to leave them to leave them as they are estar contentas de que algunas de las cosas que les toca hacer a ellas se las toque hacer a Sofía en este caso. En fin, fuera bromas, creo que es un tema muy serio y ya os digo, más allá de esto, a mí se me venía a la cabeza como también es curioso como, y también es un tema serio, como la afición está en el ámbito de la tecnología en bautizar con nombre femenino a cualquier desarrollo tecnológico así como de alto nivel. Estoy pensando que, excepto el IBM Watson, que es así más neutro, en el caso de Sofía y de Melita, yo no sé por qué les ponen nombre de mujeres siempre, no es una crítica, es una broma, puede ser en positivo, podemos verlo como discriminación positiva, se encariñan con el desarrollo de este género masculino mainstream en estas industrias, se encariña con el objeto en cuestión y le ponen nombre de mujer, o podemos verlo como esa cosificación que no nos apetece nada. Pero bueno, fuera de la tontería, vamos a presentar, vamos a dejar ya a Sofía, como ya os digo, como creo que es más una forma de dar la nota que algo más. Y vamos a hablar de Melita, de esta idea del contenido reactivo. Esta idea es muy interesante para esta nueva generación que nos está demandando productos audiovisuales más auténticos, en el sentido también que les permitan vivir las experiencias de una forma más real. Evidentemente, cuanto más real se vive una experiencia, más significativa es, más nos divierte, más nos ilustra, más nos enseña a aprender de ella, más nos entretiene, más nos hace felices, más nos hace fluir de alguna forma, como dirían algunos psicólogos, etc. Ya os digo, va en este sentido, los jóvenes de ahora nos piden ya 4D, ya nos solicitan experiencias inmersivas, quieren vivir en el videojuego en cuestión o en la película en cuestión. Y en ese sentido no debemos tener miedo. Creo, lo he situado como un desarrollo goto, como un desarrollo positivo, optimista acerca de la tecnología. Desde esa idea de las tecnologías en sí no son nada y todo depende de cómo nos las apropiemos. A mí me hacía pensar mucho la idea esta de Arthur Clarke, que decía que cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. La magia puede ser buena o puede ser mala, lo que os decía, todo depende de cómo nos la apropiemos. Cuando hablábamos de los nuevos, de las nuevas formas de estas revoluciones sociales emergentes, etc., o de las impresoras 3D, incluso decíamos que en sí no son ni buenos ni malos. Son superpoderes que tienen los jóvenes de ahora y que antes no teníamos y que pueden ayudar tanto a mejorar el mundo como evidentemente a destrozarlo. Con impresoras 3D se pueden imprimir pistolas o órganos humanos. Creo que ahí tiene un poco de cómo esa base ética sea cada vez más importante para que la humanidad demuestre que con todos estos desarrollos puede llegar a ser mejor y no peor. A ver qué sale, si el lado bueno o el lado malo del ser humano. Sabéis que apuesto siempre por el bueno, por eso vamos a hablar más de Melita. Y la identifico como buena desde el sentido de que quizás puede asustar un poco esto de que analicen nuestros comportamientos para adaptar los contenidos. Eso de entrada, dicen, en cuanto a privacidad y tal, tiene ciertos peligros y son reales. Obviamente con esos datos se pueden vender, se pueden manipular, se pueden hacer muchas cosas. Pero más allá de eso, también usados de una forma racional o de una forma éticamente correcta, también pueden hacer simplemente que la experiencia sea más inmersiva. Esa inmersión puede hacer que aprendamos mejor, puede hacer que nos aliviemos de las frustraciones en el mundo. Muchas veces jugamos por eso de una forma más real y por lo tanto más adecuada, con lo cual ese efecto terapéutico también del juego también se podría traducir ahí, etc. Yo recuerdo un corto que pongo siempre en muchas clases, en muchas conferencias, que se llama Sight. Aquí os dejo el enlace. En este corto, ya lo podéis ver después con calma, vale la pena. Es como una perspectiva, un desarrollo futuro de cómo sería en el futuro una vida gamificada, gamificada y con realidad aumentada y todo esto. Vale la pena, es una idea de unos estudiantes, o sea, es evidentemente ficción, pero vale la pena verlo porque, ya os digo, nos da una idea de que, sobre todo al principio del vídeo, dice unas frases que creo que son magistrales, en el sentido de cómo tenemos que entender estos desarrollos o cómo es positivo entenderlos. Al principio empieza con el vídeo y empieza a decir, todos queremos, está presentando Sight, que es como un sistema de realidad aumentada que todos los ciudadanos llevan, que toda la gente lleva por el mundo, y lo presenta diciendo, los ciudadanos, la gente, los seres humanos queremos vivir más, experimentar más, hacer que nuestra vida sea más significativa en el corto tiempo del que disponemos para vivirla, creo que eso, tristemente. Bueno, pues todos queremos que esa experiencia sea más satisfactoria, que sea enriquecida. De ahí el sentido y en el sentido en el que nos deberíamos tomar estas tecnologías. Eso es lo que intenta hacer Melissa y lo intenta hacer en base a la empatía de la que hablábamos al principio. Para que una experiencia, repito, sea más significativa, tiene que llegar a ser más personal, tiene que llegar a conectar más con lo que yo pienso, con lo que yo siento, con lo que yo percibo en ese momento. Eso es lo que intenta hacer en un desarrollo inicial, obviamente, Melita. Melita es un desarrollo de, os digo un poco los datos de realidad virtual, de una experiencia de realidad virtual, desarrollada en Madrid. Me ha llamado especialmente la atención porque es nuestra prácticamente. Inmersiva es una experiencia de storytelling inmersivo, participativo no, ya más que participativo, inmersivo, de alguna forma con una participación más significativa, lo que decíamos. La empresa se llama Future Lighthouse, su CEO es Nicolás Alcalá. Tenéis ahí alguna charla de Nicolás en YouTube que me ha gustado bastante. La dejaré en el blog también próximamente. Y bueno, habla, Nicolás aprendió en la Universidad de la Singularidad, en la Singularity University, lo cual os aseguro que es una buena garantía de, por lo menos de innovación, son de los más punteros en el mundo en desarrollos tecnológico-humanos, no diría solo tecnológicos, también muy humanos y muy sociales. Y ya os digo, se basa en ese contenido reactivo. La idea es especialmente interesante. Hablábamos de que en la web es interesante la interacción. Es interesante, y lo hemos visto en los últimos vídeos, la participación de una forma lo más auténtica posible. Y por eso YouTube está triunfando tanto. Y es importante esa personalización incluso. O sea, creo que el paso más allá sería esa personalización de la experiencia del usuario en base al feedback que recibo de él. Evidentemente comporta análisis biométricos. Está en desarrollo, pero la idea es captar detalles personales menores de la gente para adaptar el contenido a lo que la gente está haciendo. Esto os recordará a aquellas historietas interactivas en texto que consumíamos cuando éramos pequeños, por lo menos los que tenéis mi edad, esos libros interactivos de, en la página 4, te ponía, si quieres que el personaje se meta en esa selva y afronte sus peligros, vete a la página 22. Si consideras que mejor que se vuelva a su casa y lo intente mañana, pásatela una. Ese tipo de historias, ya os digo, que se reproducen también en vídeo, en YouTube. Yo siempre pongo ejemplos de experiencias interactivas que se pueden hacer en vídeo de forma muy fácil en YouTube. Parar el vídeo en cierto punto, introducir un enlace hacia otro vídeo, dependiendo de lo que el usuario quiere hacer, pues esas experiencias interactivas pueden ir más allá y pueden ir más allá en el sentido de no interrumpir esa experiencia del usuario y captar directamente lo que quiere sin necesidad de preguntarlo. Esta es la idea de Melita. Vale la pena que veamos el vídeo y después seguimos comentando. We will get in that spaceship, the Corsair Princess, and slingshot ourselves to space, to travel through thousands of stars and make it our new home. Aurora! Aurora! Bueno, pues ya lo veis, muy bonito todo y la idea que ya os digo es analizar o ir incorporar elaborando elementos de feedback biométrico como la respiración, latido de corazón, el tracking, que se dice, o sea, el tracking, el registro del movimiento de los ojos, o sea, sensores del registro de movimientos de los ojos. Y bueno, después partes de la historia van cambiando dependiendo de todos esos parámetros biométricos y de cómo, si estoy sintiendo miedo, si estoy sintiendo empatía con este personaje, pero no con aquel, con lo cual mejor seguir la historia hacia aquella zona. Toda esa serie de cosas que, ya os digo, es curioso, este tipo de vídeos no tienen una duración, tienen, en el caso, hay vídeos de este tipo que tienen una duración de 90 minutos, después veremos algunos ejemplos, pero claro, cuando añades ese componente interactivo pasan, tienes que editar, producir vídeos muchísimo más largos para satisfacer todas esas posibles cambios en el guión. En fin, en la empresa comentan que eso, que el siguiente paso sería eso, que los personajes y las situaciones reaccionaran a nuestra información biométrica y que incluso pudieran medir nuestro nivel de emociones importantes. Imaginaos que me parece muy interesante la personalización. Voy a poner una película el domingo en la televisión, donde sea, o voy al cine, o juego a un videojuego, y puedo graduar el nivel de miedo que quiero pasar, o el nivel de diversión que quiero vivir. A lo mejor hacen muchas bromitas en esa película y ese día no me apetecen bromitas, solo quiero ir al de esencial. Puedo graduar distintas cosas según las emociones que quiero sentir. Para eso, evidentemente, pues hay que medirnos y hay que recopilar esos datos. Por eso os hacía la bromita, estaba simplemente recopilando vuestros datos para poder empatizar mejor en algún momento con vosotros o en estos vídeos con vosotros. Porque hablamos de que el lenguaje youtuber es muy auténtico, lo decíamos en el último vídeo, pero claro, para ser auténtico y para poder conectar bien con los demás, tienes que verles y no os veo. Con lo cual, comentad, comentad, vídeo comentad, etcétera, para que tenga esos datos que obviamente con mi cámara no voy a poder, de momento, analizar. Todo llegará. En fin. Bueno, como os decía, muy interesante la idea de la empresa. Por último, ya como para la sostenibilidad de todo ello, obviamente lo que van a crear van a ser como wireframes, como desarrollos distintos de la historia dependiendo de eso, de determinadas reacciones biométricas o elecciones del nivel de emoción que queremos vivir en cada experiencia. Me parece muy interesante. Me parece muy interesante porque además desarrolla esa idea de que el ser humano realmente le gustan las historias aleatorias, le gusta la suerte, la impredecibilidad, desde entornos seguros, obviamente. Más, o a la mayoría de seres humanos, evidentemente habrá gente muy adicta al riesgo que también lo hará desde entornos no seguros. Pero estamos hablando de entornos seguros y de esta posibilidad en Internet y con la realidad virtual de vivir experiencias aleatorias desde entornos muy seguros. Ya no solo Internet, están de moda los escape rooms también en estos momentos y van en ese sentido. En fin, hay precedentes de todo esto. Hay precedentes de todo esto en algunas películas. Yo os quiero dejar un par de ejemplos. I'm your man, es una película en 1998, que por precoz creo que vale la pena mencionar, pues que desarrolla esta idea un poco en plan elige tu aventura, en plan vamos a ir aquí o allí según lo que tú quieras o lo que tú nos digas que hagamos en ese momento. Switching en 2003 usa la misma idea. Os dejo una captura de Switching y desarrolla un poco la misma idea. Un aplicativo en pantalla que te pregunta ¿Quieres ir aquí? ¿Quieres ir allí? ¿Quieres que el personaje haga esto? Haga lo otro y va a distintos lugares. Al estilo YouTube y al estilo del vídeo este del oso y el cazador de YouTube que también utilizaba esa idea. En fin, otra aplicación interesante en este sentido es Kino. Kino es una aplicación interesante y más actual que lo que hace es decirle a la gente que se baje una app, desarrolla apps y películas que varían según lo que la gente vaya marcando en la app. En cines públicos, en proyecciones públicas, pues es un poco complicado porque al final la película acaba desarrollándose hacia donde quiere la mayoría, esa inteligencia colectiva de la mayoría que a veces comentan por ahí puede ser de esa inteligencia. Hay una película en concreto donde hay que matar a un hombre y parece ser que, claro, en el cine si todo el mundo vota a matar al hombre pues lo matan y responsabilizarse uno de un asesinato en un cine pues no es muy interesante. Pero bueno, son tecnologías que al final sí que nos inducen o nos llevan a un consumo más individual. Siendo eso bueno o malo, creo que el futuro del audiovisual en ese sentido va a ser más individual en tanto en cuanto aumente la posibilidad de personalizar esa experiencia de usuario. En fin, al final, de todas formas, volvamos a lo biométrico o tendremos que volver a lo biométrico. Desde un punto de vista psicológico, todo esto está muy bien, la interactividad, la participación, pero todavía estaría mejor si nos permitiera, si fuera automática, eso que nos asusta, que ya os decía que puede asustar de entrada esto de que la película analice lo que tú haces para desarrollarse, pero que a la vez nos puede liberar y relajar a la hora. Al final uno no va al cine a decidir cosas y a hacer tantas cosas, sino que una experiencia como mucho más... Ese feedback puede proporcionarnos una experiencia mucho más de flujo de esa palabra que en psicología significa al final muchísimas veces o que es tan importante en la psicología de la felicidad. Ese flujo, al final, en el caso de Melita, hay una escena en concreto en la que se sincroniza con los latidos del corazón del espectador. Ya no es necesario que yo le diga esto me gusta, esto no me gusta, sino que al final es la misma película la que analiza mis datos y se adapta. Según una psicóloga, Jane Aspel, en 2013, esta idea es potente porque realmente nos identificamos muchísimo más con las cosas cuando se sincronizan con nosotros mismos. Y el tema del latido del corazón es especialmente humano y especialmente interesante. En fin, no podíamos estar sin que viniera algún tipo de gato a decirnos hola hoy. Al final, para terminar, yo creo que me ha ayudado mucho a recordar la serie Black Mirror, esa serie fantástica británica sobre distopías tecnológicas y creo que utopías humanas. Creo que el mensaje final de Black Mirror es que el ser humano siempre se apropia de la tecnología, aunque la tecnología intente hacernos creer lo contrario. Siempre termina siendo muy humana esa serie. Curiosamente, porque no es lo que aparenta. Ya os digo, en uno de los capítulos, a ver si recuerdo el nombre, me lo he apuntado, porque en plan textual, además de una traducción del inglés literal, ahora mismo vuelvo, se llama el capítulo, os dejo aquí una captura, se desarrolla la idea de qué pasaría el día en que estuviéramos tan biometrizados, nos hubieran grabado tanto, que tuvieran nuestros datos de forma que pudieran reproducirnos. En concreto, a la chica se le muere el novio y empieza a recibir llamadas de una empresa que le está, de alguna forma, devolviendo al novio o partes de los datos del novio para que ella lo perciba como real. Es curioso, como todo se desarrolla, hasta que incluso le llegan a enviar un robot con el novio, no os hago más spoilers, lo prometo, y cuál es la interacción entre ella y ese supuesto réplica del ser vivo que tuvo una vez a su lado. Y de cómo, al final, creo que es la empatía la que acaba definiendo que no se puede ser humano o podemos desarrollar la empatía en robots hasta cierto punto, pero hay un punto que marca el límite. El debate es interesante, es lo que leéis aquí, un poco la tecnotopía se mantiene cuando se mantiene el límite entre la propia humanidad. Cuando tocamos algo, cuando no podemos llegar a simular en toda su extensión algo tan relevante para el ser humano como lo es la empatía, ahí creo que termina el trabajo de la inteligencia artificial, al final y de la robótica y todo esto. Dudo que lleguemos algún día a ese límite. Es un debate, incluso metafísico, no quiero entrar por ahí, pero entra ahí lo espiritual, entran muchas cosas, pero recordad que al final creo que la idea es que el límite está en la empatía. Será la barrera contra la que chocará finalmente la inteligencia artificial. En fin, terminamos aquí. Y os dejo aquí varias opciones para que sigáis conmigo en este canal, en esta nueva experiencia, que bueno, está siendo un poco durilla, como tip youtuber del día, os diré que ayer por la noche quería grabar, dejé todo preparado, todo el montaje, y al final resulta que el gato decidió magullar toda la noche y no fue posible. He tenido que esperar a esta mañana para grabar este vídeo. Y ya os digo, dejaremos también tips youtubers. Este no ha sido muy serio, pero otros días serán más serios. Teníamos que hablar de gatos, ya sabéis, que si no, no me quedo tranquila. En fin, lo dicho, que si os atreváis a comentar, que comentéis, que vídeo comentéis, la base de la comunicación está en la empatía y está en ver vuestras reacciones, conocer lo que sentís, lo que pensáis de todo para poder adaptarme mejor a lo que todos vosotros estéis esperando de este canal. Bienvenidos de nuevo, Insiders, y hasta la próxima, que espero y deseo que sea el próximo martes gato mediante. Un abrazo muy fuerte y sed muy felices. ¡Gracias!